En el corazón de San Francisco, metido entre las focas y los turistas del famoso Mueye 39, existe un mundo completamente al revés. En la tienda Lertis, los relojes, cuadernos, abrelatas y hasta cintas métricas están diseñadas para el lado opuesto. Hay mucha gente que entra y no, por lo menos no tiene gente que conozca que es zurda, ni ellos mismos son zurdos, pero son muy curiosos, quieren saber cuál es la diferencia, cómo funcionan los productos. La diferencia entre las tijeras es que las cuchillas están invertidas. Bueno, para la persona izquierda es mucho más difícil cortar con las derechas porque ellos no pueden ver con lo que cortan, o sea, el margen del papel es diferente. Entonces las cuchillas están invertidas y en algunos de nuestros modelos también los huevos acá. Los zurdos son una minoría que no siempre fue bien vista y por cientos de años enfrentaron presión social para tratar de usar la mano derecha. Cuando veían al zurdo como algo defectuoso, yo no entiendo por qué lo mandaban a uno atrás, atrás de las clases. Ahí es donde yo creo que me di cuenta que me trataban diferente porque, no sé por qué, y nos obligaban a escribir con la derecha. En las últimas décadas los zurdos comenzaron a ser aceptados y vistos como un mercado potencial de consumidores. San Francisco es una de las pocas ciudades y la primera en el país en abrir una tienda con productos totalmente creados para ser usados con la mano izquierda. Una vez que se les muestra cómo funcionan los productos, ellos ya entienden más o menos cuál es la diferencia y qué tan difícil es para una persona zurda estar en un mundo de derechos, que es más que todo lo que nos dicen. Uno de los productos más vendidos de la tienda es esta taza solo para zurdos. Si la persona derecha toma esta taza, tiene un huequito que se le va a caer todo el contenido, todo el líquido que tenga generalmente el café. Y por el frente, pues entonces trae un mensaje. Es especialmente para zurdos. Alejandro Vagnon, Bill Gates y hasta Justin Bieber son solo algunos de los famosos que lograron sobresalir en un mundo de diestros. Felicidades a ellos y a todos los zurdos en su día. Soy Vanessa Jandorellana y regresamos con ustedes. Gracias, Vanessa. Muy amable que...